ok ok este es el vídeo número 343 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior agregamos esto estos permisos o básicamente el permiso de administración a las rutas a casi todas las rutas por ejemplo la ruta de login por aquí tiene que estar login esta ruta no tiene login require ni el admin permission porque porque es pública un usuario para autenticarse en el sistema necesita acceder de forma pública no requiere ninguna protección previa es esta es como tal la visualización de la plantilla login punto html de este archivo es básicamente la ruta en donde se inicia sesión se muestra un formulario como tal y esta otra ruta login es de tipo post es de tipo post y es la que efectivamente realiza la autenticación listo ahí es donde se utiliza la librería flags login login user también provee logout user login require y current user son los elementos principales de esa librería de gestión de login para flags perfecto entonces creo que la aplicación no está en ejecución escribamos aquí flash run ahí ya entra en ejecución podemos ir como tal a la página presionamos control r y ahí y ahí un error hay un error dice forbidden ok vamos a buscar será porque tiene tiene que tiene es un permiso que tiene estas necesidades que sea administrador pero como es propietario vamos a ver qué pasa cliente estamos accediendo a la vista cliente entonces cliente punto html es esta la voy a quitar la deshabilitar la deshabilitaré por un momento control r vale ahí trae la información que básicamente es la que se consulta en este punto trae los tipos de vehículos y las entidades que son los clientes qué pasa si le damos clic aquí hay error porque ese usuario no tiene ese permiso ya está protegiendo las rutas vale ya está protegiendo las rutas qué pasa si aquí le escribimos propietario permiso debe permitir el acceso propietario permiso a ver limpiamos la consola no no lo permite vaya entonces hagamos lo siguiente podemos ir a la base de datos dentro de la tabla rol está propietario administrador y operario observemos el case las mayúsculas minúsculas que conforman el nombre eso puede eventualmente incidir en la configuración vale entonces qué hacemos ahora metámonos a la tabla usuario creo que hemos iniciado sesión ahí con pp pérez que es el propietario del parqueadero del parqueadero que tiene id 1 podemos ir a la sección a la tabla parqueadero y efectivamente acá nos dice que el usuario con id 1 es el propietario el propietario de parqueadero los autos es el que tiene id 4 o sea que hay el dueño es patricia garcía patricia garcía ok eso por un lado entonces pp pérez es el propietario de ese parqueadero miremos la tabla usuario rol aquí está o sea uno o sea el el registro con id 1 en donde el id el usuario es 1 es propietario es propietario es propietario esta es la relación pero no es administrador yo creo que por eso es el a razón de de eso mismo es el problema pero debería como es propietario nos debería permitir el acceso quizás es porque esto está en minúscula a ver podemos ir hasta la parte superior coloquemos aquí administrador aquí propietario propietario y acá operario listo control r nada en eso no tiene efecto por lo que no es administrador otra vez vayamos a clientes clientes aquí no donde está la de clientes esta es la de registro esta es la de clientes y tiene propietario permisión y si le colocamos al admin permisión que pasará control r tampoco administrador será que tiene que ver la función que escribimos aquí on identity loaded identity identity provides rol nombre tendríamos que mirar a ver si efectivamente esto si se llega hasta esta función voy a primero voy a colocar un un que un punto de entrada punto de entrada eh función on identity loaded esa parte no la no la imprimimos a ver regresamos aquí control r que hay acá en el en la consola esto no se ejecutó no hay un print aparentemente no hay un print a ver cancelamos aquí la ejecución limpiamos pantalla volvemos a ejecutar control r no hay nada pareciera que no no tiene efecto eh regresare a chat gpt mira miraremos a ver que nos hace falta dashboard estas son las rutas que están protegidas con admin permisión user permisión ok esto lo copié lo pegué tal cual rol punto nombre miremos la tabla rol si si tiene una tiene un atributo que es nombre eh pam 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 load user login manager esto es para el login como tal y este load user o el user loader login manager user loader voy a buscarlo acá bueno creo que no está aquí sino en el init en el init por acá esa función donde está la no no está ahí ehh no no aparece no no aparece que extraño tan 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 será en la en el modelo de user quizás este aquí el user loader el user loader el user loader este load user donde se utiliza ahí y acá en rutas no aparece y en el init mmmm usuario carga un usuario por su id mmmm a ver solamente aparece en este punto lo que pasa es que aquí es mucho más fácil de configurar porque todo está en un único archivo entonces eventualmente ehh donde debería ir esta esta función porque nosotros la hemos la hemos especificado prácticamente aquí utiliza la app a ver en rutas y el app está importado identity loaded connect via mmmm tan identity provised ehhmm quiero mirar algo esto tiene alguna dependencia user need a ver corto corto esto y lo voy a pegar aquí en el model a ver qué pasa bueno es por las importaciones como tal por las importaciones mmmm copiaré de aquí de aquí de roads desde la sección de principal copio esto lo pego aquí current user acá no está importado con con el flux platform lo y y hacemos la importación ayer En control R Voy a mirar a ver si se imprime algo en pantalla No Voy a dejar hasta este punto Y continuaremos en el siguiente video